Nuevo testimonio contra Hunter Biden Ahora habría sido encubierto por evasión de impuestos. Un empleado del Servicio Interno de Impuestos está dispuesto a hablar ante el Congreso de Estados Unidos para continuar desenmascarando al hijo del presidente Joe Biden, cuyos estándares siguen siendo desestimados por la Casa Blanca. Seguramente Hunter Biden ha sido una de las personas que más dolores de cabeza le ha dado al presidente de Estados Unidos Joe Biden. Desde que se dio a conocer el contenido de la computadora que abandonó en un centro de reparaciones de Delaware comenzó un enorme escrutinio público que la Casa Blanca no logra pasiguar, ni siquiera con la ayuda de las redes sociales para silenciar cada nueva historia. Por si fuera poco, un funcionario anónimo del Servicio Interno de Impuestos, IRS por sus siglas en inglés, se comunicó con miembros del Congreso para aportar información sobre su puesto encubrimiento y evasión de parte del hijo del mandatario. Las acusaciones mencionan trato referencial y falso testimonio ante el Congreso por parte de un alto cargo político. Hunter Biden no está expresamente mencionado en la carta que obtuvo New York Post, pero este medio menciona que una fuente del Congreso confirmó que la denuncia se refiere al primer hijo del presidente de Estados Unidos. Supuestamente pidió prestados unos 2 millones de dólares el año pasado para pagar una factura de impuestos federales imputada a ingresos obtenidos en el extranjero. Representa a un agente especial supervisor criminal del IRS de carrera que ha estado supervisando la investigación en curso y sensible de un tema controvertido y de alto perfil desde principios de 2020 y le gustaría hacer revelaciones protegidas al denunciante al Congreso. Cita parte de la carta escrita por el abogado Mark Litton. La información trasciende ahora. El empleado del IRS ha hecho revelaciones previamente a lo interno de la agenda federal encargada de la recaudación fiscal. Su abogado mencionó que estas contradicen el testimonio jurado ante el Congreso de un alto cargo político. Implican la falta de mitigación de claros conflictos de intereses en la resolución final del caso y detallan ejemplos de trato preferencial y política que inflectan indebidamente las decisiones y protocolos que normalmente seguirían los profesionales de carrera de la aplicación de la ley. No está de más mencionar que hasta finales de 2021, Hunter Biden seguía siendo accionista de la empresa china BHR Partners, algo que Joe Biden prometió terminar si ganaba la presidencia de Estados Unidos. Nada más se supo al respecto. Adicionalmente, a mediados del año pasado, trascendió que este pagaba prostitutas de Uber EPE con dinero de su padre. Así, episodio tras episodio, la Casa Blanca tapaba las polémicas. El presidente de Estados Unidos se convierte en una especie de salvadillas para su hijo y sus negocios con empresas extranjeras. Él mismo admitió que éstas vieron su nombre como oro, ya que en aquel momento su padre era vicepresidente de Barack Obama. El presunto encubrimiento y evasión de impuestos que cita el empleado del IRS de parte de Hunter Biden iría en consonancia con ese historial. Lo que aporte el cliente de Mark Liddle se sumará al pedido que hicieron hace tres meses miembros republicanos del Comité de Vigilancia en la Cámara de Representantes. Estos exigieron al Departamento del Tesoro información sobre las transacciones bancarias de la familia Biden. El caso es más complejo ya que autoridades federales de la Oficina del Fiscal Federal de Delaware han estado investigando a Hunter Biden desde 2018. Aún así, y tal como explica ABC News, la investigación salió a la luz pública en diciembre de 2020, poco después de que Joe Biden asegurara la presidencia, cuando Hunter Biden confirmó la investigación de sus asuntos fiscales. Ésta se centra en revisar las declaraciones de impuestos sobre billones de dólares de sus ingresos.